El pasado sábado se clausuraron los cursos internacionales de flamenco que el guitarrista Gerardo Núñez y su equipo han impartido durante la última semana en la localidad. Un centenar de alumnos de las más diversas nacionalidades han participado en clases de guitarra, baile, cante y percusión, en unas sesiones que han tenido como escenario el Centro Cultural La Victoria y el Auditorio de La Merced, donde desde hace 25 años se vienen desarrollando estos cursos. De ello dejó constancia el propio Gerardo Núñez durante el acto de clausura y entrega de los diplomas acreditativos, destacando que los diferentes cursos se han desarrollado de manera satisfactoria y que el objetivo es seguir celebrándolos en la ciudad. Yo creo que han terminado de manera satisfactoria, estamos muy contentos, hemos tenido mucha proyección en la frente, en las redes, y bueno, sería una aventura que comenzamos hace muchísimos años, que la pensamos seguir manteniendo en el futuro. Y yo creo que una de las claves del éxito de este curso es la confianza que depositáis sobre nosotros y que nosotros tenemos que hacer para él y mantenerla porque que este país, cada vez que venais a Sanlúcar, es como si vinierais a vuestra casa. El delegado municipal de Cultura, Juan Oliveros, puso el énfasis en los alumnos de los diferentes cursos. Los protagonistas, dijo, que habéis recibido una formación magnífica a cargo de auténticos maestros, que lleváis a ser embajadores de la ciudad y que vais a llevar la identidad cultural de un bien tan nuestro y universal como el flamenco. Porque aquí los auténticos protagonistas hoy son los alumnos, esos alumnos que por una parte han recibido esa formación. Esa formación magnífica a cargo de auténticos maestros, Gerardo, su equipo. Y evidentemente alumnos que van a formar parte de Sanlúcar ya, porque cuando salgan hoy, y alguno ya escuchaba que cogían el tren, cogían el avión, se van a convertir en auténticos embajadores de nuestra ciudad. Eso para nosotros es muy importante. Tener embajadores y embajadores que van a llevar la identidad cultural de un bien de interés para todo y para toda la humanidad, como es el flamenco. Y cuando se habla de flamenco, se habla de auténticos sinónimos. Y los auténticos sinónimos los tengo aquí, a mi lado, Gerardo y su equipo. En los cursos de flamenco que desde hace más de dos décadas se imparten en la ciudad, el guitarrista Gerardo Núñez y su equipo han participado un centenar de alumnos que han recibido clases de guitarra, de percusión por Ángel Sánchez Cepillo y de cante con David Carpeo y Antonio Carrión, así como de baile y especial de sevillanas con Carmen Cortés, de repetición de baile con Ángela Españadero y de acompañamiento al baile con Tino Van Deresman.